Dios bendice el alma, mi amor, y bendiga a todos mis seres, su santo hombre. Bendice el alma, mi amor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Dios es bueno, ¿verdad, hermanos? Dios es bueno, ¿a mí? Dios, así la va de su bondad y su misericordia. ¿Cómo no vamos a alabarle? Si nos ha formado sus bendiciones, ¿cómo no vamos a alabar su nombre? Dios, buenos hermanos, en esta mañana queremos iniciarles un foro sobre el nombre del futuro, ¿eh? Vamos a alabarlo primero, vamos a alabarlo primero, y ya vemos, les vemos más bien, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!